hola hola chicas y chicos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal y en esta ocasión les traigo pues mi videito de mi unboxing de mi pedido de fuller de la campaña 1 sí y bueno este chicas es muy muy pequeñito y bueno bueno chicas es muy muy pequeñito este y un producto ya lo entregué porque esta vez este me entregaron mi pedido en casa de mi mami porque yo estaba por allá y dije le dije a mi coordinadora que si andaba por es por ese rumbo pues que que no se preocupara que me lo pueden entregar allá verdad para que ya no viniera tan noche hasta acá a mi casa y bueno pues me lo entregaron y como ya entre unos productos pues dejé unos productos por allá por aquí les voy a estar dejando un clic para enseñarles qué producto fue y bueno chicas me llegó así y aparte del otro producto porque el otro producto venía fuera de la caja porque estaba más más grande que la caja y me entregó esto a mi coordinadora la verdad es que le dije hay no pero esto no es mío dice no es para ti y yo pero que es es un regalito y yo bueno y pues me tengo este regalito chicas es un set de tres serviboles y pues son de plástico me imagino que son como tipo medidores chicas yo pienso que sí y bueno pues vamos a estar abriendo la cajita es una cajita pequeña de hecho trae nueva presentación bueno nuevo logo este cambió el logo y bueno vamos a estar abriendo la caja bueno chicas así viene mi pedido la verdad es que es súper poquito chicas como les comento y pues el producto que les que ya entregue pues aquí se los voy a estar enseñando y bueno este primero que nada mi hijo me encargó este perfume es el escapare turbo es una colonia con atomizado para cabellos contiene 60 minutos este ya la han visto aquí en mi canal creo que dos veces y una de ellas fue que se las compré a mis hijos y pues esta vez mi hijo el mayor pues se encargó me encargó las otra vez pero en dos pero ahora son solamente para él la verdad es que le elogian mucho estos perfumes a mi hijo y pues me pidió porque ya se acabó el suyo aquí está el otro este es el escapare adventure es también una colonia con atomizado para cabellos con 60 mililitros y pues esta es la que más le elogian esta la que es turbo se la di a mi otro hijo y esta es la que él usaba pero dijo no ya le voy a cambiar le digo pues cómprate las dos le digo y me dice ay sí mejor verdad y pues ya me encargó las dos y este tenía con una promoción y pues yo se los estoy dando al precio de promoción para para mí para fulérez y pues entonces son dos perfumes escapare y pues yo para pues meter algo más encargué los desodorantes que también estaban en muy buen precio chicas les voy a estar dejando por aquí el precio voy a ver si los puedo vender la verdad es que si los compré para pues revenderlos porque nadie me los encargó este es el rolón desodorante a tritranspirante de dama contiene 90 gramos y es de la marca armandu pri y encargué dos para caballero que también son de la línea armandu pri y pues también igual contiene 90 gramos estos son clásicos chicas son clásicos ya en fuller y bueno pues me viene mi catálogo de la campaña 3 viene el fuller gana más viene el outlet viene la hoja para meter el pedido que yo sí la ocupo y pues mi factura y bueno chicas así ha quedado mi cajita vacía hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado muchas gracias por ver si les ha gustado este vídeo les invito a que me deje su dedito arriba a que se suscriban al canal si no lo han hecho a que me dejen un comentario y bueno chicos de aquí será hasta un próximo vídeo bye